Gracias compañeros de noticieros, hoy mismo acompañada del vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López, y es que en las últimas horas se reporta el fallecimiento de dos personas y también una herida en el Hospital Santa Teresa. Es correcto, licenciada, gracias. Bueno, la Policía Nacional en las últimas horas, pues, y demás autoridades hemos realizado el levantamiento cadavérico de dos personas, uno que falleció en el lugar del escenario con el nombre de Jorge Arturo Cantarero. Este ciudadano es de 36 años, hondureño, originario, residente más que todo en la San Pedro Sula, y un segundo con el nombre de José María Ramos Ramos, de 43 años, pintor automotriz, originario y residente de la ciudad de Cibatepec. Cabe mencionar que estas dos personas venían a realizar compras de repuestos de la ciudad de Cibatepec a la ciudad de Tegucigalpa cuando fueron atacados por individuos que se transportaban en una motocicleta. Aquí inmediatamente los equipos tanto de inteligencia y como de investigación, ya hay varios equipos ya trabajando el caso para lograr la mayor captación y lograr la captura inmediata en las próximas horas de estos individuos que cometieron tal hecho. ¿Exactamente en qué lugar sucedió este hecho? ¿Fue en la entrada principal a Comayagua o fue en el Canal Seco? Es correcto, fue precisamente a dos kilómetros de la rotonda, ¿verdad? ¿Entrada a Comayagua? Entrada a Comayagua, ya subiendo más que todo para tomar la calle, la CA5 con dirección artificial. Repito, la Policía Nacional está trabajando el caso a través de los equipos de inteligencia y de la Dirección Policial de Investigación para lograr la captura de los supuestos responsables. ¿Y se descarta también que fue un asalto? Se descarta porque todo estaba en su lugar. Lo que se mira que pueden ser objetivos específicos, enemistades o problemas personales. Por eso ahí inician las investigaciones de nuestros investigadores certificados o los especialistas en criminología asignados aquí a la unidad departamental número 3. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López, con el resumen de todas las acciones ejecutadas en la zona centro del país. Con este informe, compañeros, continuamos con ustedes.